Haremos cerdo barbecue Para empezar, añadimos el cerdo en una olla con agua Para darle su primera cocción Y condimentamos Con verduras Pollo de orégano Sal Y mostaza Y ahora vamos con la salsa En una olla aparte, agregamos azúcar para dorarla Cuando esté dorada nuestro azúcar, añadimos humo de naranjita E incorporamos bien Después de incorporar, agregamos salsa de tomate Y mezclamos bien Después de incorporar la salsa de tomate Agregamos salsa china para que de color Para dar más sabor a nuestra salsa Agregamos el fondo del chancho Y listo Rectificamos la salsa Y nuestra salsa ya está Ahora vamos a una paila o sartén grande Y sellamos nuestra carne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!